Hola amigos de RécordTV, hoy estamos con el Cata Domínguez y vamos a ver que hay en esta maleta de viaje, no se vea bien. Muéstrame, tu computadora. Pues la llevo pues para entretenerme un rato, entrar a internet, este, no sé, hacer, este, bajar música, cualquier tipo de cosa, lo llevo en la computadora. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues la banda, los corridos, pues son, me gusta, pues te escucho reggaeton, este, electrónica, pero pues lo que más me gusta es la banda. ¿Algunas de tus bandas favoritas? La Rodeadora, Recodo, este, mi paisano Julián Álvarez, este, José de Mesías y bueno, y Gerardo Ortiz, este, Commander, bueno, y mucho más. Entonces, pues, igual, yo creo que, bueno, aquí bajo juegos, mucho de, de este, de, de iTunes y este, y pues juego, me entretengo un rato. ¿Cuál es tu juego favorito? Pues, este, aquí, pues no tengo tantos juegos, este, juego mucho el de Angry Birds o el de, bueno, este no sé cómo se llama, es una rana. Se trata de, de, pues, de ir cortando y que la rana se coma las donas o el, o el panquecito que tiene. ¿Cuántas horas puedes pasar jugando? Ah, pues no, no mucho tiempo, a lo mucho una, media hora, cuarenta mil, una hora. Porque veo que aquí también tienes el PSP, o sea, también te gusta esta clase de juegos. Sí, pues, de hecho, más bien también lo uso cuando vamos, este, a los viajes en avión largo, pues uso el PSP, entro a jugar. Creo que traes muy poquita ropa, lo muy, más, muy bien, está muy básica tu maleta. ¿Esto qué es? Que con eso duermo, yo. Ah, te llamo. La verdad que me siento muy cómodo con el, con el chore, y con, pues, con la playera. Es un juego, es como un uniforme, pero, pues, me siento cómodo para dormir. ¿Nada más traes tu ropa interior? Sí, de hecho, nos concentramos un día, pues, ¿eh? Sí, llevo dos boxers, y dos calcetas, y mis cosas de baño. Y, bueno, y mi ropa de concentración, que la llevo puesta, y mi sudadera, y eso, y otra. Muy básico. Sí. Y aquí tú me acerco a las cosas personales. Sí. ¿Qué es lo que nunca debe faltar aquí? Pues, mi cepillo de diente. Y la pasta, yo creo que es lo esencial. Lo que se te olvida. Pues, a veces se me olvida el desodorante, y tengo que comprar a veces en el aeropuerto, o eso, cuando, cuando vamos, en las tiendas. Pero veo que loción no falta, hasta de dos. Me gusta mucho, sí. Ah, no, este desodorante. Este. Y la otra, sí, el loción. Doble. Y el iPod. El iPod, también los audífonos. La música es básica. Básica. Y finalmente, los pancos. Sí, bueno, pues. Si me baño, pues las uso para no agarrar ni un hongo, bueno, aparte de las que tú sacas, es que los futbolistas siempre, es muy común que les dé los pisotones o cualquier tipo de hongo. O sea, que eres precavido. Pues, sí, a ver que sí. Pues, muchas gracias, Julio, por enseñarnos todo esto. Bueno, a ti, y pues quiero mandarle un saludo a toda la afición celeste, este, a la sangre azul, que bueno, siempre está con nosotros, a las demás porras, y bueno, especialmente a mi familia y a la gente de mi pueblo, que es Arrea, Chiapas.